DRIV BATTLE DRIV BATTLE combina la carrera en la calle y los derrapes. Al realizar derrapes, conseguirás puntos por velocidad, ángulo y duración. Además, tu posición en la carrera multiplicará la puntuación para ese derrape. Los pilotos en el primer puesto consiguen la puntuación más alta. Necesitarás una estrategia que equilibre la conducción al límite para ganar posiciones y los derrapes para ganar puntos. La carrera no se decide por quién termina primero, sino por quién consigue la mayor puntuación. La carrera no se decide por ganar posiciones y los derrapes para ganar posiciones y los derrapes para ganar posiciones y los derrapes para ganar posiciones. Vale, Mark. Cuanto más cerca puedas llegar de la bandera, más puntos conseguirás. Mira, esto no es una carrera normal. Necesitas centrarse en ejecutar los movimientos de derrapes. Si quieres tener alguna oportunidad de ganar. Escucha, tienes que sacar la pate trasera de tu coche un poco más para obtener la máxima puntuación aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, Mark. Cuanto más cerca puedas llegar de la bandera, más puntos conseguirás. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo saludar juntos si sigues haciendo eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Vale, Mark! ¡Cuanto más cerca puedas llegar de la bandera, más puntos conseguirás! ¡Oh, yeah! ¡What a drift! ¡No lo olvides! ¡Cuanto más saltate a tu posición en la carrera, más puntos obtendrás porque la derrape! ¡Saca más de esas ruedas traseras! ¡Nice drift! ¡Oh, yeah! ¡No, no, 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 no... ¡Gracias! 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 No lo olvides Cuanto más has hachado tu adquisición en la carrera más puntos obtendrás por cada derrape Te estás clavando esos derrapes de verdad Ahora intento combinarlos para obtener más puntos Cascuts, tienen que sacar la puerta enracera del nubo hace un poco más Para obtener la máxima puntuación aquí ¡Sweet draft! ¡Oh, yes! Cuanto más cerca puedas llegar de la bandera, más puntos conseguirás ¡Sactacular draft! ¡Oh, yes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue así, estás liderando la carrera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta lo que veo. Estás en primer lugar. ¡Horra! ¡Ganaste! ¡Eso es una victoria! Este piloto está el segundo en la clasificación. Lo siento mucho. No consigo dejar de ser último. ¡Buen trabajo! ¡Ahora estás en quinto lugar! ¡Horra vuelta! ¡Tienes el nuevo récord de vuelta! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! personales de esta pista bonita maniobra solo quedan tres vueltas no siento mucho, no consigo dejar de ser último sigue así, te estás liderando la carrera honor a vuelta, tienes el nuevo récord de vuelta oh no y ok oh no you're dead hola um o ¡Horra! ¡Ganaste! ¡Ganaste la carrera y el campeonato! ¡Ganaste! ¡Ganaste!